Otra camiseta, otro momento, pero siempre la felicidad con el fútbol. Sí, lógicamente que sí, ¿no? Seguimos engañando un poco y nada, viviendo un momento especial, un momento lindo, en un campeonato, en un país que vos jugaste y sabés lo que es ahí y donde yo tenía la ilusión de poder jugar y me llegó por ahí en un momento que uno por ahí muchas veces piensa ya que está más para retirarse que para seguir jugando en un nivel que exige mucho, como es el brasilero. Y viviendo un momento en este club sensacional, ¿no? La conquista de un título internacional por primera vez, disputando la final de un segundo título y con esa posibilidad de seguir soñando, de seguir quedando en la historia del club. Así que, como vos dijiste, feliz de poder seguir disfrutando de este deporte tan lindo. ¿Qué se siente? Volver y volver a un lugar donde fuiste muy feliz y sin embargo con una camiseta contraria, jugarte un título. Le debes mucho a River, le tenés mucho respeto, lo sé, y de repente tenés que jugar en ese estadio, ¿no? ¿Cómo pensás que va a ser el recibimiento de la gente después de haber vuelto, aparte, y ganar la Libertadores que te faltaba y ahora del otro lado? Sí, son sensaciones que vos por ahí ya viviste y uno hasta no vivirlas se las imagina del lado bueno, ¿no? Yo creo que dejé un buen recuerdo en River, como vos dijiste, es un club al cual yo le tengo mucho cariño, y mucho respeto. Todavía tengo amigos que están trabajando en el club. Con Marcelo tuve la posibilidad de jugar también. Y nada, uno es profesional, es una final, es un título internacional, sería el primero para el club también. Entonces, la sensación de haber jugado ya contra ellos fue algo raro. Pero bueno, uno es profesional y obviamente que voy a hacer todo lo posible que está a mi alcance para Atlético poder ganar este título. Y siempre con el respeto que la gente de River y el club se merece. ¿Cuál es la clave contra este River? Que lo pudieron neutralizar y le jugaron muy bien de local, también creo que aprovecharon la cancha y la superficie. ¿Cuál es la clave para jugar de visitante contra este equipo ganador de Marcelo? No, creo que una de las claves es esa, es dejarlos a ellos incómodos. Nuestro equipo también tiene una característica que es intentar presionar al rival el tiempo entero y creo que por eso hoy en día estamos dando que hablar. Demostramos eso ya en la cancha de Boca, donde uno sabe que es difícil jugar. Y creo que para jugar en la cancha de River uno tiene que hacer lo mismo. Intentar, obviamente uno sabe que ellos por ahí sintieron un poco más el campo sintético en nuestra cancha, pero no nos quita mérito a lo que nosotros hicimos. Y creo que una de las claves del partido va a ser eso, va a ser tener por lo menos la misma actitud que tuvimos en el primer partido, disputar cada pelota como si fuera la última, porque es una de las cosas que ellos están acostumbrados a hacer con los rivales y que por ahí no se sienten muy cómodos cuando el rival intenta hacer lo mismo con ellos. Contar un poco a la gente qué es ser argentino en Brasil y llevar adelante esto. No, la verdad que a mí desde el primer momento que llegué al club y a la ciudad me trataron de maravilla, me trataron excelentemente bien y pude armarme mi quintita, pude armarme mis argentinos ahí y nada, la pasamos muy bien, estamos todo el tiempo juntos. Hay un kinesiólogo también que es argentino, entonces somos cinco ahí que cada tanto nos juntamos, comemos nuestros asados, estamos jugando truco ahora. Estamos tomando mate con nosotros, no se ve el mate, te lo voy a mostrar, estamos tomando mate desde temprano, está buenísimo porque Lucho le metió el escudo a todos los equipos, incluso de la selección argentina, al mate, no lo había visto hasta ahora, me gustó, voy a ver si lo copio. Vos tenés más me parece. Ya me retiré hace 10, pero bueno. Tenés tu historia en tatuajes, veo a tus hijos por ahí, imagino un montón de momentos que son muy privados, si tuvieras que contar alguno que te dan ganas y hasta ahora no lo hayas contado. No, el último que me hice fue muy particular porque es un técnico que nosotros tuvimos, es una persona que a mí me ha marcado mucho, me ha enseñado mucho, que es Bielsa, un entrenador que hasta el día de hoy creo que no deja de sorprender a todos los que nos gusta el fútbol, a todos los que gustamos de este deporte y me lo hice por la actitud que él tuvo en el partido, el tema del fair play, que le pidió a su propio equipo que se deje hacer el gol y sobre todo viendo lo que sucedió después, Bueno, se quedó sin la posibilidad de subir a primera. Creo que él tiene esas cosas que son muy particulares, es una persona que vivió mucho en el fútbol, que enseñó mucho. Hoy en día uno conociendo los entrenadores que han pasado por él como jugador, uno sabe que tiene muchas cosas de Marcelo y bueno, tomé la decisión de hacerme una caricatura. ¿Dónde está? Está por acá atrás, es medio difícil de ver. Ah, está ahí. Gracias Lucho. Gracias a vos, Juan. Un placer verte. Gracias.